Hola que tal yo soy Luis Feri y bienvenidos a mi canal Oigan el día de hoy voy a probar un nuevo Starbucks que vi que llegó Que llegó durante la semana, o la semana pasada Nunca se cuando llegan, si durante la semana en la que estoy probándolo o una semana antes Pero bueno, este Starbucks es el Coco Mocha Macchiato Es una, bueno ahorita traen como muchas bebidas con coco Que traen caraba de coco, leche de coco Que es el Coco Nude Cold Brew Y este que es el Coco Mocha Macchiato Coco Nude Mocha Macchiato, algo así Y pues lo probé, ahorita ya no se ve pero venía así como una capa aquí blanca Que era toda la leche de coco y el café acá Y vamos a probarlo a ver que tal Que rico sabe Sabe como a café pero el toque de coco dulcecito le da O sea sabe muy bueno, le da un toque de dulce pero no muy dulce porque también tienes el amargo al café Oh este sí me gustó Creo que es el primero que me ha gustado desde hace tiempo porque los últimos que he probado no me han gustado Yo creo que es porque tienen chocolate y eso como que... Huele a café y coco Voy a ver mi teléfono para ver que es lo que trae Este aquí lo estaba buscando Este aquí lo estaba buscando Supuestamente aquí está O sea Este es muy bien Este tiene una combinación de... Espresso con leche de coco Puede ser, tiene caramelo también Pero bueno, así es como se ve, mira Cuando te lo dan, así son las capas Y está súper bueno Y bueno, sí, dice que tiene leche de coco Con Mocha Y Espresso O sea No es como que tenga una combinación extraña Creo que este es un tipo de bebida que tú puedes pedir en Starbucks O sea, que te la hagan Ahorita pues es como que el sabor de temporada o de moda Pero este es un sabor que tú puedes pedirle al barista Que te lo combine y lo haga O sea, independientemente ya sea una bebida o no Y sí Me gustó Tiene el sabor de café Pero el dulcecito de coco Sabe muy bueno Y la verdad Yo no soy fan de la leche de coco Ni la leche de almendra O sea, todas esas leches Que vienen de cosas que no producen leche No me gusta Pero a este sí le da un buen sabor No, no le da el sabor a leche Que pues como que tiene solamente el sabor dulcecito Y sí Me agradó Y pedirle helado así está súper fresco Siento que Cuando hace calor Cae muy bien Tiene caramelo también No sé si me pasó decirles Hay veces que tiene tantito caramelo Y ahorita que lo estoy revolviendo Tiene todo ahí abajo No sé si lo ven Como que se quedó ahí Como que con lo frío Hace que se quede aquí Pero Está muy bueno Uf, me gustó mucho Porque no es dulce dulce Y miren que yo soy fan De los sabores dulces O sea Todo lo que es azúcar A mí me encanta Pero en bebidas O sea No soporto tanto el dulce Y esta bebida está muy buena Porque Tiene ese saborcito amargo El saborcito dulce Entonces esta sí es una bebida Que pediría otra vez Entonces Súper, súper, súper bueno Me falta probar todavía el otro El Coconut Cold Brew Ese creo que va a ser un poco más amargo Pero igual lo voy a probar A ver qué tal después Pero sí Sí, ahorita O sea Ahorita Ahorita está este disponible Así que vayan a Starbucks Y pruébenlo Este sí les va a gustar mucho Es el Coco Mocha Macchiato Les va a encantar Entonces Este sí se lo súper recomiendo Y sí Eso fue todo por ahora Ya saben Abajo les dejo la información De Starbucks Por si quieren checarlo Y todas mis redes sociales Por si me quieren seguir Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye